para una gran parte de la nueva generación hablar de lírica y romanticismo en el vallenato es hablar de canciones aburridas y poco llamativas y comerciales llegando a tal punto que los nuevos compositores han optado por hacer temas musicales que salgan rápido sin mucha profundidad así solo peguen por dos o tres meses como te dije en mi casa no se oía vallenato mi papá tocaba piano y tocó violín y tocaba valses de estrago pero cuando hablamos de uno de los grandes compositores de vallenatos con muy buena lírica y poesía estamos refiriéndonos sin duda a gustavo enrique gutiérrez cabello o como cariñosamente se le ha conocido el flaco de oro el poeta el seco o el romancero del vallenato yo me crié de una manera diferente yo tocaba guitarra y tocaba era samba milongas argentinas rancheras y boleros y mis canciones las empecé a tocar fue con acordeón piano cuando el instrumento típico es el acordeón de botón el nacimiento de gustavo gutiérrez tendría lugar en el año de 1940 en la ciudad de valledupar una ciudad que para aquel tiempo sólo contaba con poco menos de 10 mil habitantes aproximadamente sus padres fueron evaristo gutiérrez araujo y la señora teotiste cabello pimienta un hogar que contrario a lo que se pudiera imaginar casi la totalidad del tiempo se escuchaba solamente música clásica italiana cubana y otros géneros que tenían muy poco que ver con el vallenato busco en las noches serenas de mi tierra la triste nota que brota de un acordeón pero la vena musical era evidente su padre evaristo tocaba a la perfección el violín y el piano y siempre estaba en la organización de los eventos culturales tal vez por este motivo el sueño de gustavo desde muy corta edad fue el de ser un músico ya para los 13 años aprendió a interpretar la guitarra y un poco más adelante la ejecución del acordeón piano o concertina como lo llaman en muchos lugares y que yo era un lector constitucionario de la poesía en el colegio donde yo estudiaba dábamos donde nos ponían a leer a ramón a ramón jiménez el puesto español a machado a guillén a a federico garcía lorca pero una de las cosas que caracterizó a gustavo gutiérrez desde niño fue que se enamoró de la poesía la declamación sus mejores compañeros eran las obras de garcía lorca pablo neruda y otros más situación que alimentó en el flaco de oro su capacidad de escribir aquellas letras que algunos años más tarde pondrían a vibrar a miles de personas pero muy aparte de esto el romancero del vallenato tuvo una niñez y adolescencia muy tranquilas jugaba al fútbol sus recorridos por el río eran frecuentes y ya tocaba guitarra y había aprendido a sacar provecho del acordeón ya en su adolescencia llegaron otros complementos poesía trago mujeres guitarra y acordeón todo esto fue formando a gustavo en todos los aspectos incluyendo su paso por la escuela de administración de negocios en bogotá después de graduarse fue nombrado director de turismo del cesar en el cual estuvo por cinco años gutiérrez en ese periodo de tiempo organizó cinco festivales de la leyenda vallenata pero pasemos a la faceta artística de gustavo gutiérrez una parte de su vida que iniciaría hace más de 40 años y que le ha aportado al vallenato más de 120 obras musicales que interpretadas por grandes artistas colombianos y hasta del exterior le han hecho merecedor de grandes cumplidos en sus primeros años de su carrera como compositor las cosas no le fueron fáciles su estilo para escribir y componer eran muy diferentes a los que se venía dando hasta ese momento era un vallenato de noticia aquellos que escribían las canciones narraban todo el acontecer diario como si fueran periodistas y casi a mediados de los 60 comienza a buscarse su propio lugar en la historia vallenata en colombia con su estilo romántico cargado siempre de un lenguaje exquisito aunque contrario a lo que se pudiera pensar sus primeras canciones la espinita morenita y suspiros del alma serían grabadas por la orquesta de pacho galán dándole un buen espaldarazo a su nombre como compositor y la internacionalización de su nombre estaría a cargo en sus comienzos cuando la orquesta villos caracas boys quienes también interpretarían el tema la espinita cuando en sus coros estaba el artista venezolano jose luis rodríguez el puma mi vallenato no es comercial y que de pronto gusta gusta menos que muchos otros vallenatos porque para un público selecto que le guste el sentimiento que le guste la buena música que le guste la poesía el pueblo colombiano especialmente aquel seguidor de todo lo referente al mundo vallenato reconocería mucho más el nombre de gustavo gutiérrez cabello al quedar como ganador de la segunda versión del festival de la leyenda vallenata en la categoría canción inédita con el tema rumores de viejas voces en el año de 1969 premio que repetiría en el año de 1982 con la canción paisajes de sol demostrando así que había calidad en cada una de sus composiciones al pasar la primera mitad de la década de los 70s gustavo se dedica mucho más a su parte artística ya que realiza varias producciones discográficas con su propia voz para la empresa discos fuentes haciendo también las veces de vicepresidente del festival de la leyenda vallenata desde el año 1987 hasta el 2005 grandes artistas del folclor colombiano como diomedes díaz lo zuleta jorge oñate jorge celedón y otros más han grabado de las creaciones del maestro gutiérrez temas como confidencias sin medir distancias así fue mi querer mi niño se creció y otros títulos que a lo largo de su carrera artística le han sido merecedores de cantidad de elogios además de reconocimientos por parte de la prensa especializada y otras entidades del medio musical una de las letras preferidas del mismo flaco de oro es la canción cariño de madre pero como todo padre para él sus otras creaciones también son igual de importantes como camino largo alma herida a un ladito del camino si te vas te olvido y otras que han permitido que gustavo gutiérrez cabello sea catalogado como el romancero del vallenato pero el tiempo avanza y la sociedad continúa con sus cambios los cuales afectan todos los campos incluyendo la música y con la llegada de nuevos ritmos que se han apoderado del mercado las letras y la forma de componer del maestro gutiérrez dejaría de ser tan comercial como antes porque yo digo que toda época y su entorno tiene una expresión diferente pero no debe haber un alejamiento total entre la modernidad y la raíz porque ahí lo que habría sería una adulteración el mismo gustavo asegura que para mediados de los 90s le da una canción al gran artista jorge celedón cuya popularidad se andaba en un excelente momento según el compositor tal vez una de las mejores en cuanto a contenido lírico su título no pido más lastimosamente no pasó nada con ese tema confirmando lo que gutiérrez ya estaba temiendo y es que los contenidos poéticos y con muy buena calidad lírica ya no eran del gusto comercial de las nuevas generaciones yo le cogí un desapego a la composición y ahora estoy enamorado de los boleros la milonga y la música argentina la pandemia como que me volvió a mi juventud ya no me gusta viajar en bus me gusta estar por los parques ir a patillal quiero llevar una vida sedentaria y no creo que vuelva a componer porque yo soy un compositor que no tiene imaginación yo compongo del sentimiento que me sale de adentro y ya cumplí mi ciclo en esa parte finalizó el compositor en una entrevista la herida que siempre llevo en el alma no cicatriza inevitable y cuál es tu canción preferida de las composiciones de gustavo gutiérrez déjanoslo saber en los comentarios ya yo veía ya que el vallenato nos lo iban a cambiar como todo en la vida porque evoluciona y lo cambiaron siempre porque eso es inevitable pero a uno le duele y